Por instrucción del INAI, la Secretaría de Gobernación, la CEGOV, debe dar a conocer los resultados de las operaciones desplegadas en el Estado de Jalisco en mayo del presente año, denominada Operación Jalisco. La CEGOV, en este caso, que es el sujeto obligado contra el que se enderezó el recurso, pues no dio la debida atención al reclamo informativo, pues ya dijimos, remitió al solicitante a consultar la respuesta dada por una solicitud presentada ante un sujeto obligado diverso, es decir, la Policía Federal. Durante la exposición de este asunto, a cargo del comisionado Francisco Javier Acuña, se determinó que la CEGOV no hizo una búsqueda exhaustiva de la documentación en todas sus unidades administrativas, como lo establece la Ley Federal de Transparencia. Acuña ya más afirmó que la CEGOV debe contar en sus archivos con información al respecto, ya que se trató de una operación relacionada con las labores del Gabinete de Seguridad, encabezado por la propia dependencia. Porque tenemos la convicción que debe haber información alguna al respecto de una operación que tuvo eficacia, tuvo verificación, se sabe, porque además los medios de comunicación le dieron seguimiento a estas actividades llamadas Operación Jalisco. Operación Jalisco